cuéntenme qué creen, cómo vamos, será que si tenemos para avanzar más de octavos no entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo y me fastidia y no entender cómo, qué piensa él, o sea qué hubo parceros, cuates, patas, pibes, llaves, buones, panas, causas como se le diga a los amigos en tu país aquí en Latinoamérica hoy vamos a hablar de la tercera fecha del grupo A y B del Mundial Sub-20 ya tenemos clasificadas ahora sí 100% y ya tenemos eliminadas también 100% así que arranquemos, qué hubo mi gente, vivimos ayer 4 partidos 2 en Medellín, 2 en el Campín, estuvo bueno, la verdad todos los partidos estuvieron buenos no estuvo mal, voy a empezar por el grupo A, por el grupo de Colombia grupo de Colombia ayer jugamos contra México y Camerún jugó contra Australia lo primero que tengo que decir, voy a arrancar por Colombia de una vez me preocupa, ganamos pero no gustamos, no me convence estamos siendo arrolladores, no estamos teniendo el partido la verdad México ayer jugó mejor que nosotros, la verdad sea dicha tuvo más el balón que nosotros, generó más oportunidades que nosotros y me preocupa, me preocupa, además me preocupa otra cosa y lo ha hecho, ya Paniagua lo ha hecho, lo hizo en el Sub-20 y lo está repitiendo acá, Paniagua está cambiando el equipo todo el tiempo, lo mueve todo el tiempo y así no veo cómo se puedan comprender y entender en la cancha todas si las mueve todo el tiempo, ha tenido tres titulares diferentes durante el Mundial y han habido tres partidos, o sea no ha repetido una titular un partido en el primer partido no estaba Jessica Muñoz, en cambio de eso estaba Biancha, estaba Carla Torres, estaba Gaby y Linda en el segundo, entonces ya Maite hizo un mejor papel un poquito que Biancha entonces sacó a Biancha, ya Maite fue titular y mantuvo a Carla Torres, a Linda y a Gaby y en el tercer partido, entonces porque hizo un gol en el segundo partido cuando entró Jessica Muñoz entonces sentó otra vez a Maite, volvió a meter a Jessica Muñoz que no era titular sacó a Biancha, dejó a Carla Torres sentada ahora jugó con Natalia Hernández no entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo y me fastidia no entender qué piensa él o sea no sé si él quiere que todas estén en competición y que cuando entre alguna no se note el cambio de alguna eso filosóficamente y con un equipo consolidado y de un trabajo como un club de un equipo, no una selección sino un equipo de un país, de una liga es viable porque usted los tiene para trabajarlos todo el año y tiene en la semana 4 o 5 entrenamientos para jugar el domingo esto es un mundial, usted tiene que coger por eso son selecciones, usted selecciona las mejores y las pone pero no, él la está cambiando y rueta y rota y rota en el medio campo y arriba y es donde menos debemos rotar o sea la defensa ya está exactica sino ayer porque Yunaida se jodió y cambió y metió a Liz Caterin de central y corrió a Mota a la derecha, quedó a Liz Caterin de central con la Capi, con María José y por la izquierda pues sigue siendo Cintia la dueña de esa posición pero de ahí para arriba, Mánica ha jugado Liz Caterin ha jugado Juan Ortegón, ha jugado Linda ha jugado Gaby, ha jugado Natalia Hernández ha jugado Biancha, ha jugado Carla Torres ha jugado Maite, ha jugado Jessica Muñoz Mánica, 9 en un espacio que caben 6 o sea y estas 3 las ha rotado todo el tiempo no, no, no y eso no me gusta no me gusta porque eso me preocupa que el equipo no se consolida y no juegan las mismas y tal hay que refrescar, hay que tener 3 cambios clarísimos para el minuto 70 que puede ser Jessica Muñoz que entra y lo hace bien de titular siempre se le ha dificultado resto que puede ser Carla Torres meterla faltando 20 porque ha demostrado que todavía no tiene para cargar el peso de esa responsabilidad Biancha en cambio sí, Biancha en cambio mete más, se entra más se compromete más en defensa no entiendo a qué está jugando Paniagua porque en una de estas se nos atravesa un Brasil se nos atravesa una Alemania, un Estados Unidos, un Japón y nos jode feo entonces eso me preocupa si 9 en 9 ganamos, unos 0 las mexicanas pero sin convencer eso es lo primero que tengo que decir de mi selección el otro partido ya para pasar al otro fue Camerún, Australia y en Oceanía deben hacer algo por ese fútbol Australia no juega en la Confederación de Oceanía pero pertenece a esa región del mundo y en esa región del mundo no sé a qué están jugando si no están jugando a nada en cuanto a fútbol femenino pero la verdad las tres selecciones de Nueva Zelanda de Oceanía son malísimas las que vinieron ya saben que Australia no viene por parte de Asia pero no viene por parte de Oceanía sino por parte de Asia pero igual juega ya en Oceanía o bueno geográficamente está ubicada ahí y no hicieron ni un gol se fueron sin hacer ni un gol del mundial perdieron los tres partidos 2-0 quedaron menos 6 claramente las neozelandesas han perdido los dos partidos y ya le han metido 10 goles y Fiji ni de qué hablar porque ahorita hablo de ese partido ahorita hablo de ese partido pero ni de qué hablar de Fiji que lleva menos 29 o sea ni en futsal se ve esas goleadas el otro partido antes como les dije fue Camerún, Australia y las camerunesas siempre han jugado bien la verdad siempre han jugado mejor a nosotros hicieron un gran partido nosotros les ganamos ahí de más o menos con un 1-0 también o sea hemos ganado 1-0 dos partidos muy reñido muy reñido para ser un mundial femenino un mundial femenino se gana 3-0 4-0 o sea se puede ganar por más no tenemos que sufrir en un descuido en un error la embarramos ayer otra vez Luisa fue figura si no otra vez estaríamos en este momento diciendo ay se empataron y que casi perdemos y no fuera de chiste sí pero bueno las camerunesas ganaron con dos golazos para rematar eso sí les perdonaron un penal que fue un penalazo que es otro otro dolor de cabeza de este sub 20 no solo el sub 20 sino el sub 17 y de las mayores el arbitraje femenino no está bien tampoco no es correcto o sea es el la jugadora de Camerún esta es la pierna de la jugadora de Australia le clava el pie acá y se lo dobla totalmente o sea a romperlo lo piden para revisión y no le parece eso una roja que necesitaba que el hueso se astillara para que fuera una roja no me parece me parece muy mal y esa misma jugadora después se mete un golazo que cambia el partido o sea hubiera sido muy diferente si hubieran echado a esa jugadora en otro universo en un multiverso distinto eso no hubiera pasado no hubiera sido ese gol de pronto a Australia les gana o hace un puntico le saca un empate un 0-0 pero muy malo el arbitraje después se mandan otro golazo en el segundo tiempo de media distancia en el número 10 de Camerún es una jugadoraza y es para qué pero nada que hacer para la arquera australia digamos que en los dos goles nada que hacer a la arquera australiana se la pusieron donde era ese grupo se terminó con Colombia 9 puntos México segundo con 4 los mismos que Camerún los mismos goles a favor los mismos goles en contra todo igualito el ítem de desempate entre las dos tarjetas amarillas las camerunesas tenían 5 y las mexicanas tenían solo 2 es más esa patada que le metió ahí era para una roja hubieran quedado peor en diferencia de amarillas de juego limpio por eso México segundo Camerún tercero y aún a la espera sí pasa la segunda ronda pero yo creo que sí no veo nadie más que le llegue con 4 puntos yo creo que pasan sobradas y el grupo B el grupo B bueno ya dejemos el grupo A vamos por el grupo B el grupo B es jugar un Brasil Canadá y Francia Brasil Canadá fue un buen partido ha sido los mejores partidos yo creo que he visto fue muy táctico muy reñido opciones para parte y parte las canadienses siguen demostrando que son una potencia la CONCACAF jugaron muy bien la número 7 Allen si no le pegó unas 6-7 veces al arco no fue menos con tan mala suerte que pegaron en el palo la sacaron en la línea de las defensas la arquera se la encontró la arquera hizo buenas atajadas también de Brasil o sea no le quiso entrar ese balón a Allen son de esas tardes que puedes jugar toda la tarde y no haces un gol pero juega muy bien o sea el que se enfrente contra Canadá en la otra ronda la va a tener difícil porque juegan mucho sin embargo las brasileñas fueron más efectivas metieron un gol en el primer tiempo de esos que uno dice nunca a los que juegan fútbol amateur nunca hay un balón por perdido ahí se notó Dudinha se le fue el balón largo 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 peleó con una francesa y ya se había ido casi el 80% del balón se relajaron las canadienses y la nena metió un taco horrible pero metió el balón otra vez a la cancha le queda bendito y bendito golazo que le mandó al palo tómelo no hay que dar un balón por perdido ahí se notó y ya el segundo minuto 90 más 8 ya se acaba la última jugada un tiro de esquina de Canadá se equivoca la portera porque se sale mucho y desde de arco a arco la central la número 20 no sé si es la central la recuperadora creo que es la recuperadora la número 20 le pega de arco a arco y se pifia la portera porque no la puede parar y el balón entra solito despacito como de película de terror ahí gol 2-0 listo Brasil 9-9 increíble y en el otro grupo jugaron Francia a Fiji y ni que comentar 11-0 no me caen los dedos de la mano 11-0 11 como le meten 11 a un equipo profesional sub 20 están en preparación o sea en formación en crecimiento pero 11 les metieron 29 goles en tres partidos a las de Fiji le metió 9 Brasil le metió 9 Canadá y le metió 11 Francia y eso le bastó a Francia para ponerse segunda después de estar tercera y en la cuerda floja quedó segunda con esa goleada porque tenía mejor diferencia de gol Canadá como por 8 o 9 no por 10 tenía más 10 y Francia tenía 0 y con esos 11 quedó uno más Francia y quedó segunda quedó con más 4 pero realmente de hablar aquí algo de Fiji parce no no hay no hay fútbol en ese continente hasta autogoles la pobre arquera tapada con la cara y las defensas ay no se salió el balón métalo y se lo metían no 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 muchas jugadas que la arquera estaba parada mal le picaba el balón al lado para sacarla y se quitaba pasaba el balón y hacía gol y ahí sí se tiraba no 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 pobre pobre pelada o sea le metieron 29 goles en tres partidos no se lo deseaba nadie pero pues ojalá esto les sirva para decir hay que hacer algo porque pues digamos que en Australia Nueva Zelanda hay buenas instalaciones deportivas hay mucho apoyo al deporte y no se ve digamos que Fiji bueno es una isla pero las otras dos mal mal y les fue muy mal se van muy mal en resumen ese grupo quedó con 9 Brasil 9-9 segundo Francia con 4 puntos y con más 8 Canadá los mismos 4 puntos pero con más 7 y Fiji pues 0 y menos 29 se fue sin marcar un solo gol igual que Australia las dos selecciones de la de Oceanía con 0 haciendo la aclaración que Australia no juega en esas eliminatorias ni el fútbol con Oceanía porque pertenece a la Confederación de Asia porque lo pidieron ojalá eso les haga subir el nivel si no muy mal entonces ya para terminar tenemos clasificadas a Colombia México Brasil Francia y a la espera Camerún y Canadá con 4 puntos que yo creo que con eso les alcanza para pasar la segunda ronda va de goleadora Natalia Bendito lleva 5 la segunda es Chubu de Canadá con 4 y ahí para abajo también es Caniapenko que también se metió otro par de goles y Joseph con 4 de ahí para abajo ya tienen 3 entonces está bueno igual si se pueden dar cuenta las 3 que van de goleadoras es porque le metieron a Finji 9 sus equipos le metieron 9 a Finji si no existiera Finji de pronto no irían tan tan exageradas adelante en la tabla de goleadores no siendo más los leo en los comentarios ya mismo cuéntenme que creen como vamos será que si tenemos para avanzar más de octavos o sea si tenemos para llegar a ese semifinal que yo propuse al principio del torneo o estamos jodidos con Colombia entonces creen que como está jugando Brasil tiene para llegar a la final los leo gracias por verme por escucharme y nos vemos en un próximo capítulo de los octis etanos desde el estadio ahora sí porque voy a fútbol martes y miércoles a los octavos de final en el Campín y en Techo así que por ahí nos vemos si me ven me saludan éxitos